Se rescata uno de los centros multiusos más atractivos que tiene Cienfuegos. Durante varios meses laboran aquí trabajadores de una brigada no estatal, los que hasta la etapa intervinieron la totalidad de estas instalaciones y dan los toques finales a la edificación. Mientras el diseño para ambientar el sitio corre a cargo de la empresa Capitalina Crea Entorno. Al rehabilitar todos los espacios que tuvo el Caribe, se ampliarán las opciones para el disfrute. Tiene un reservado que hace muchos años fue famoso aquí en Cienfuegos, reservado del Caribe, y hace muchos años que no funciona. Lo volvemos a lograr. En la segunda planta también una discoteca. En la planta de abajo una cafetería que va a prestar servicio de merienda, servicio normal de cafetería. Por otra parte se transforma el entorno del complejo recreativo Laguna del Cura y aunque actualmente se prohíba el acceso a la playa por el efecto tóxico de las algas en esta zona del litoral, a lo largo del balneario se crean las condiciones para diversificar los servicios. Tenemos el ranchón canal que se ha restaurado totalmente, va a servir como restaurante. La vallita que es una parrillada que históricamente a todos los cienfuegos les ha gustado mucho, que antes era un local pequeño, ahora es un ranchón grande con una barra grande, con un salón con una capacidad más o menos para 20 mesas. El reservado de la Laguna del Cura se logró rescatar como era antiguamente, con su mobiliario, sus pusman, con sus mesitas donde las parejas pueden ir y disfrutar y pasar un momento agradable. Cienfuegos vuelve a lamentar el inicio de un verano en el que su bahía representa un riesgo para los bañistas, por lo que garantizar variadas propuestas dirigidas al esparcimiento de los más diversos públicos será imprescindible durante la etapa estival.